¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues se conocieron los resultados de las pruebas AVERA 11-2016, de los cuales el ministro de Educación encargado, Francisco Cardona, resaltó que el aumento de los 7 puntos fue gracias a la motivación que tienen los estudiantes para acceder a programas como SERPILO PAGA. Es importante reconocer el esfuerzo de los padres de familia, de los rectores, de los colegios, de los alcaldes y los gobernadores en sus regiones que se enfocaron y que mantuvieron una estrategia para mejorar la calidad de la educación y de mejorar los resultados de las pruebas AVERA 11-2016 este año. Además, el viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media, Víctor Saavedra, resaltó que los resultados positivos se debieron a la aplicación de las estrategias para la implementación del programa de jornada única. Queremos llegar a 2.4 millones de estudiantes en jornada única. Hoy podemos decir que tenemos 500.000 estudiantes en jornada única. El segundo es que el 8% de los estudiantes, cuando se gradúen de 11, tengan nivel B o superior en los resultados en inglés. El tercero es el mejoramiento de los resultados en las pruebas AVERA 5-2016 y el cuarto, el mejoramiento de los resultados en las pruebas en AVERA 11-2016. En esta jornada de evaluación nacional participaron 554.454 estudiantes, de los cuales el 41% de los mejores resultados fueron de los potenciales pilos. Paula Osorio les informa desde Bogotá.